...con lo que sigue, porque de acuerdo a un nuevo informe, presta atención, entregado por la Fundación Paz Ciudadana, la percepción del temor ante la delincuencia llegó a su nivel más alto en 22 años. Entre otras cosas, el estudio señala que en el 32% de los hogares chilenos, casi un tercio, algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Antonio Ruiz nos va a contar más detalles desde el Palacio de la Moneda. Antonio, ¿cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, cifras de las que seguramente tomarán nota aquí en el Palacio de la Moneda, entregadas durante esta mañana por la Fundación Paz Ciudadana. Son, la verdad, cifras que preocupan y que dan cuenta, claro, de la crisis de seguridad que afecta a nuestro país. Resulta que la percepción de temor ante la delincuencia es la más alta de los últimos 22 años. Les cuento que el trabajo de campo, las preguntas a los distintos ciudadanos se realizó entre el 5 de septiembre y el 5 de octubre, hace poquito, incluso antes de este nuevo 18 de octubre, donde fuimos testigos, claro, de graves hechos de violencia también en el país y, por cierto, acá en la región metropolitana. 1.831 personas fueron consultadas de forma presencial y telemática, según el estudio, y este es un dato llamativo y preocupante, tú lo reforzabas. En el 32% de los hogares de los encuestados, algún miembro de la familia fue víctima de robo o intento de robo en los últimos meses, o sea, en los últimos seis meses, o sea, de forma reciente. Sin embargo, precisaron desde el estudio que esta cifra no representa un cambio estadísticamente significativo en relación a la medición del año 2021. Las personas que se clasifican en un nivel alto de temor subieron 7,6 puntos en relación a 2021. Es la cifra más alta en 22 años que ha registrado este mismo instrumento de medición. Afecta, según dijeron, especialmente a las mujeres, en un 35,4%, y geográficamente este temor se manifiesta o afecta principalmente en la zona norte de nuestro país. Fíjense ustedes que un 59% de los consultados declaró haber reforzado la seguridad, por ejemplo, en su casa. Un 71% dijo que ha dejado de salir a ciertas horas y un 75% dice que ha dejado de ir a ciertos lugares. Entre los lugares más inseguros para los encuestados, los paraderos de locomoción colectiva con un 63%, las calles de barrios con un 49% y también con la misma cifra las plazas y parques, que es un espacio que debería ser para los ciudadanos. Resulta que, de acuerdo a este sondeo, es uno de los lugares más inseguros para la población. ¿Les parece si escuchamos a Roberto Méndez, analista, claro, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que da cuenta de estas cifras que marcan un hito porque dan una percepción de inseguridad la más alta en 22 años? Pasemos a revisar. En los 22 años que existe este indicador, el promedio de la población con alto temor es 17%. Fíjense, eso no está ahí. 17% ha sido el promedio del año 2000 hasta el 2022. Pues bien, este año salió 28%. De 17 estamos 11 puntos por encima del promedio histórico. Eso es inaceptable. Casi uno de cada tres, ¿no es cierto?, personas tiene alto temor, vive con alto temor. Y los datos así lo muestran. Bien, preocupante, claro, está llamativo también lo que expresa allí Roberto Méndez, porque realiza un juicio, además, lo califica como inaceptable lo que se está viviendo de acuerdo a las cifras que conocimos durante esta mañana. Bueno, el gobierno busca por estos días, como sabrán ustedes, impulsar un acuerdo nacional en materia de seguridad para que se concrete antes de fin de año. Ahí ven ustedes en pantalla, por ejemplo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, un acuerdo transversal, le llaman en el Ejecutivo. Claro, la idea es incluir a todos los sectores. La ministra del Interior, Carolina Toá, estuvo invitada al Congreso durante la jornada del día de ayer. Estuvo ayer la discusión, por ejemplo, de la prórroga del estado de excepción. Y durante esta mañana, la ministra vocera de Gobierno estuvo en el matinal de nuestro canal contigo en la mañana, también conversando respecto de este plan que busca el Ejecutivo. Pasemos a escuchar parte del debate que se ha generado también en el Congreso, de acuerdo a las expectativas también que tienen desde la oposición. Piden que esto no parta de cero, sino que también se prioricen a algunas iniciativas que ya se han venido trabajando y discutiendo en el poder legislativo. Pasemos a revisar. Lo que queremos aquí, en este acuerdo, no es partir de cero, no es empezar todo de nuevo, no es firmar un papel que quede en un cajón. Lo que queremos es ocupar el trabajo que ya se ha hecho en los últimos meses, en que el Plan Nacional de Seguridad que presentó el presidente Boric ha recibido observaciones de los distintos sectores. Vamos a devolver ese plan con las observaciones recogidas, buscando acoger la mayor cantidad posible de estas. Y vamos a proponer un trabajo para conseguir un acuerdo de una agenda legislativa y programática que se desprende de ese plan. En este caso, en el tema de la seguridad, las personas nos han visto demasiado tiempo criticarnos mutuamente y han visto que ese camino no ha abierto mucho espacio para mejorar. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto. Reconocer que hay terrorismo, y eso no lo ha reconocido. Está dispuesto a proteger a las víctimas o a los victimarios. Si es que van a proteger a aquellas personas que más lo necesitan y que demandan seguridad y que viven atemorizadas todos los días en sus casas, nos vamos a sentar a conversar, obviamente. Pero si no renuncian a esos sesgos en materia de seguridad, no tenemos nada que hacer en una mesa de acuerdo. Necesitamos un gran acuerdo nacional que enfrente de manera decidida y agresiva los aumentos de la delincuencia que están viviendo en nuestro país. Por lo tanto, ese llamado que hace la ministra del Interior lo invito a que lo concretemos. Sentemos en una mesa todos aquellos actores que tenemos algún tipo de nivel de representación en el país y de manera transversal firmemos y suscribamos este acuerdo. Estamos absolutamente disponibles los socialistas en poder apoyar cada una de las medidas legislativas, operativas, de presupuesto que en definitiva impliquen mayor seguridad para los chilenos y las chilenas. Bien, parte del debate hay las distintas voces, tanto desde el gobierno en voz de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, también parlamentario de oficialismo y oposición en el debate respecto de este acuerdo transversal, como le gusta llamarle al gobierno, esto que está impulsando el Ejecutivo en semanas y meses complejos en materia de seguridad también para el gobierno con ya 10 prórrogas del estado de excepción, por ejemplo, en la región de la Araucanía y con un cambio también ya al frente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sabida es la salida hace algunos meses ya de Isquiasiches y que ha dejado su lugar, como ven ustedes, a Carolina Toa, la actual ministra del Interior. Bueno, también, como les comentaba, durante esta mañana habló respecto de este tema la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien también ha hecho llamados explícitos a la unidad de su sector durante esta última semana, quien también conversó ahí respecto de este acuerdo transversal en materia de seguridad que busca el Ejecutivo, desde el gobierno enfatizan que no busca partir de cero, creo que se busca también trabajar en algunos proyectos que están actualmente en el poder legislativo. Pasemos a escuchar también a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. No estamos partiendo de cero, el gobierno ha estado actuando desde el día uno en reforzar la parte operativa, la parte de recursos, la parte de coordinación, la parte legislativa. Evidentemente, podemos mejorar y por eso hemos recibido observaciones y recomendaciones, por eso estamos escuchando y ahora viene la parte de decir, ya, tenemos estas observaciones, estas recomendaciones, vamos por aquí, vamos por allá para reforzar el trabajo que tiene el gobierno, avancemos todos y todas y dejémonos de esta pelea de trincheras. Tener agenda legislativa, conversar siempre, dialogar siempre, tener agenda ejecutiva, que es más de resolutividad, de trabajo con las policías, con los municipios, con los gobernadores y también sumando a eso este llamado de un esfuerzo transversal, porque hay buenas propuestas de todos lados, hay malas propuestas también de todos lados y sacando lo mejor de cada uno podremos avanzar en reforzar lo que el gobierno ya ha estado empujando y ejecutando. Bien, un llamado, un esfuerzo transversal pide también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, a los distintos sectores, ¿no? El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y necesita de acuerdos amplios, se busca sacar una agenda también, por cierto, en esta materia. Pero en el combate a la delincuencia, mucho tiene que ver, por ejemplo, el trabajo de carabineros, que son los principales implicados, ¿no?, en el resguardo del orden público y de ello habló también la ministra del Interior, Carolina Toa, ministra del Interior y Seguridad Pública, por cierto, en una entrevista radial que concedió esta mañana, ahí en Radio Duna, donde habló acerca de las atribuciones, por ejemplo, de los policías, de los carabineros, la proporcionalidad también a la hora de abordar, por ejemplo, a los delincuentes y también realizó ahí unas declaraciones que han sido llamativas, que han sido también comentario durante esta mañana. Pasemos a escuchar a la ministra del Interior, Carolina Toa, también en esta entrevista radial, gentileza allí de Radio Duna. Un carabinero tiene derecho a detener a una persona, tiene derecho, si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla, a golpearla con el bastón, y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en vida o amenazando potencialmente la vida de otros, tiene derecho a dispararle, incluso antes de que dispara el criminal. Y por el otro lado, para que quede aquí claro y nítido, que un policía le dispare un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Bien, ahí escuchaban ustedes entonces a la ministra del Interior. Como ven ustedes, por estos días, la agenda, el mensaje, los discursos por parte del Ejecutivo se concentran, casi todas las energías en materia de seguridad, también con estas cifras preocupantes, lamentables, que hemos conocido también entregadas por la Fundación Paz Ciudadana. Un dato nada más antes de cerrar, hasta la comuna de La Granja llegó durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, población yungay, realizó ahí un recorrido, actividad a la que no fue convocada la prensa acreditada desde presidencia. Se van a compartir imágenes oficiales de esa actividad y por la tarde el presidente Gabriel Boric participaría en la cena anual allí de la SOFOFA. Vamos a estar muy atentos también a ese evento, considerando también lo que ocurrió, no es así, en el encuentro con las pymes la semana pasada, donde el presidente Gabriel Boric pidió respeto ahí a los oyentes. Vamos a estar muy atentos, Antonio. Seguimos dándole vuelta a la entrega de este estudio de la Fundación Paz Ciudadana. Fíjate que respecto a lo que hablábamos también hay una pregunta que es clave, ¿no? Que dice, ¿usted cree que en los próximos 12 meses será víctima de robo en la medición anterior? El 33,5% había dicho que sí y ahora sube a un 38,1%, solo un indicio más de la situación que se está viviendo actualmente en el país. Vamos a seguir atentos frente a eventuales respuestas de las autoridades. Muchas gracias, que estés bien.